Si la empresa te hace un despido disciplinario y tú consideras que no está justificado, se puede impugnar y en caso de ser declarado improcedente, la empresa tendrá que escoger entre readmitirte o abonarte a una indemnización. Bienvenidos a un nuevo vídeo de casos de éxito. Hoy os voy a hablar acerca de un caso que llevé yo personalmente, en el cual conseguimos que un juez declarado improcedente un despido, que fue realizado por la empresa por entender que la trabajadora estaba haciendo una serie de actividades que eran incompatibles con la baja médica que tenía reconocida en ese momento. Pero antes de entrar en materia, ¿te gustaría poder contar con un abogado de confianza que respondiera en un plazo máximo de 24 horas a todas las dudas que tengas sobre derecho laboral y derecho a la seguridad social? Pues te presentamos nuestro nuevo servicio de Kambang Premium, una tarifa plana de consultas ilimitadas sobre este tipo de materias. Si quieres informarte más sobre este servicio, puedes clicar en el enlace que sale aquí arriba o en la descripción de este vídeo que encontrarás otro enlace. Pues bien, como se explicaba, en este caso, la empresa despidió a la trabajadora alegando causas disciplinarias porque entendía que esta trabajadora, que estaba en situación de incapacidad temporal, estaba realizando una serie de actividades que iban en contra de esa recuperación para poder volver a ir a trabajar y que incluso mostraban una mala fe en relación a la empresa, pues esta consideraba que lo que estaba realizando la trabajadora, la cual, como decimos, estaba de baja, era una actividad laboral o empresarial al margen de ese trabajo que tenía y la cual, en teoría, no podía hacer si estaba de baja. ¿Esa trabajadora de qué trabajaba? ¿Qué fundión realizaba en la empresa de la cual fue despedida? Pues era una visitadora médica, una persona que era comercial, podemos decir, de productos médicos de todo tipo. Inició una situación de incapacidad temporal por una serie de patologías a nivel físico y mientras realizaba esta situación de baja y antes, lo que había hecho era, por una serie de aficiones que tenía, pues había abierto una página web y tenía una cuenta de Instagram en la cual hablaba de diferentes artículos de lujo, que era un hobby que tenía ella, ¿no? De fuera a visitar sitios, de compras, etcétera, y lo único que hacía era subir, pues, sitios donde iba, productos que compraba, pues subía fotos en Instagram o en la página web. Mientras que la empresa lo que entendía o lo que defendía era que lo que estaba haciendo era una actividad empresarial, que se había montado una empresa, que estaba haciendo contactos comerciales, es decir, que estos eventos o estas cosas que subía en las redes sociales respondían a una actividad empresarial que estaba realizando a espaldas de la empresa para la cual trabajaba y que, por lo tanto, y que además era incompatible con esa baja médica, ¿no? Que se estaba de baja médica, no podía trabajar, no podía hacer nada y que todo ello facultaba o daba derecho a la empresa para la que trabajaba para despedirla por estar haciendo este tipo de actividades. De hecho, es que incluso la empresa contractó detectives privados para intentar hacer caer a mi clienta en una trampa intentando contratar sus servicios, podríamos decir, pero es que no había ningún tipo de empresa detrás. Todo era un hobby de nuestra clienta, la cual, pues, tenía estas aficiones, las subía en Instagram, se iba a algún sitio, a algún evento social y demás, subía fotos y ya está, no respondía a ningún tipo de actividad comercial o empresarial de ningún tipo y tampoco era algo que perjudicara a su recuperación, ¿no? Al hecho de estar de baja, ¿no? Pues que no fuera algo incompatible con esa baja en el sentido de que no le hiciera mejorar como para poder volver a ir a trabajar. Y así lo entendió el juez, porque el juez vio clarísimo que por el mero hecho de ir a un par de eventos sociales y de subir fotos por Instagram, no se podía considerar, bajo ningún concepto acreditado, que estuviera realizando una actividad empresarial al margen de la empresa con la que trabajaba, ni que esas actividades que hacía fueran incompatibles con su recuperación y el poder volver a ir a trabajar y, por lo tanto, consideró que ese despido no tenía justificación alguna y fue declarado improcedente. Y como os he dicho antes, en este tipo de despidos, o sea, cuando se reconoce la improcedencia de un despido, la empresa puede escoger entre admitir o abonar una indemnización a el trabajador. Y en este caso, la empresa optó por abonar la indemnización, que en el caso en cuestión ascendía un poco más de 30.000 euros. Sin más, espero que os haya gustado este vídeo. Como os decía al principio, que si os despiden y realmente consideráis que no está justificado para nada ese despido, os recomiendo que consultéis con un abogado especialista en derecho laboral para valorar si realmente es válido o está justificado o, al contrario, podría ser declarado ese despido como improcedente. Me despido y hasta la próxima, amigos. Gracias por ver el video.